¡Suscríbete al canal! En la última fecha Deportivo Cali deberá ganarle al Pasto y esperar que Santa Fe pierda el Clásico entre Millonarios y que Río Negro Águilas caiga frente al Bucaramanga. Con estos resultados los azucareros llegarían al octavo lugar. Los equipos clasificados a la llave de ida y vuelta son la Equidad con 36 puntos, Bucaramanga con 35, 11 Caldas con 33 y un partido menos, Medellín con 33, por ahora los cabezas de serie. Deportes Tolima con 33 puntos y un juego menos y Atlético Junior con 32 son los clasificados. Por ratificarse Nacional con 29 y Río Negro Águilas octavo clasificado. Santa Fe con 28 y Deportivo Cali con 26 mantienen la opción. En la tabla de reclasificación los equipos en Copa Libertadores son Atlético Nacional, Medellín y Deportes Tolima. En la suramericana están por ahora Junior, Once Caldas, La Equidad y Deportivo Cali. Atlético Bucaramanga con los mismos puntos está por fuera.